Hoy tenemos Mujeres al Volante. Mujeres al Volante, sí. Hace unos meses el subsecretario de Tránsito Municipal de Salta, Garrido, dio unas polémicas, declaraciones a la radio, dijo que a las mujeres les costaba más manejar, vas a saber por qué, que en las pruebas de estacionamiento daban muchas vueltas, que el hombre en tres manos... Sobre que no es tan sensible en los temas, con distintas cosas, buscar una discusión para esa tontería. Sí, sí, en realidad se le... Los funcionarios a veces debieran pensar dos segundos antes de decirlo. Se le consultaba sobre los exámenes de manejo y en una picardía el locutor de la radio le tiró este tema, pero Garrido directamente dijo que les costaba más... Les tiró bajo un tren. Sí, que hacía muchas maniobras para estacionar y, bueno, el Centro de Experimentación y Seguridad Vial no le dio la razón, porque hay estadísticas en nuestro país sobre el manejo. Por ejemplo, los accidentes, que siempre está la duda, son más los hombres, las mujeres, los clásicos accidentes de atrás, corresponden más a las mujeres o a los hombres. Bueno, está repartido, 52% hombres, 48% mujeres. Yo soy un gran ejemplo para decir que las mujeres manejan mejor que los hombres, porque soy horrible manejando. Sí, bueno... Y estoy trabajando tranquilo. Sí, no, bueno, lo que sí se desestima es que hay muchos más conductores vehiculares masculinos. Más del 70% de quienes obtienen la licencia son hombres y alrededor del 23% son mujeres. Estos datos tienen uno o dos años de atraso, así que, bueno, capaz en los dos últimos años se ha incrementado, se ha igualado esta brecha. Pero tampoco está el mito de que las mujeres son más prudentes, tampoco es así en todos los casos. Sí es verdad que el 20% de las mujeres presta mucha atención al aprendizaje de maniobras, de, bueno... A lo formal, digamos. Claro, a lo correcto. A juntarse la regla. Guiño, baliza... Aprovechando la experiencia del joven Albarrán como tachero, ¿hay muchas mujeres taxistas? Sí, cada vez más. Sí, sí, cada vez más. De hecho, muchas veces es elegido. En otras partes del mundo existen los taxis rosas, que le llaman, que tienen que ver con esto. Y acá hay un... Acá existe una aplicación que se llama SheTaxi, donde, bueno, porque si querés tener una conductora de taxista mujer, a veces por seguridad, creo que ese fue el motivo, por si te volvés a la noche sola de un boliche... Aclaramos a la gente, She en inglés es ella. Claro, es taxi ella, sería. Entonces, bueno, ahí te contactan, es como una especie de aplicación, te contactan con una conductora y te buscan. En Córdoba también es pionera en el transporte público, porque Ramón Mestre, padre, tuvo la iniciativa... Con la que manejaban los trolebuces. De poner al frente de los trolebuces a mujeres. Y hoy no solo conduce en trolebuces, también hay líneas, las circulares de la ciudad, los 600 y 601 también están conducidos por mujeres. Algo que no se replicó en el resto del país, recién hasta el año pasado, donde Buenos Aires decidió, bueno, a través de varias discusiones, implementar mujeres al volante. Te voy a contar una cosa de esa época, yo que soy más viejo. El propósito de Mestre no fue solo incorporar mujeres al transporte público, sino crearle un gremio paralelo a la UTA para que no le hicieran paro. Así es. Sí, sí, así es. Entonces... Hay que decir todo. Hay que decir todo. Hay que recordar. No, pero... Ahí está Nelson Espe, que viene para hablar de Bolivia, pero se ha acordado que no es tan veterano como yo, pero tiene su año. No, sirve el aporte de archivo fundamental. Y Córdoba también es pionera en muchas otras razones, porque siempre hablamos de los emprendedores, de aquellos cordobeses que hacen algo distinto. En Córdoba existen, por el momento, dos escuelas de manejo de mujeres para mujeres, que es Flora, una de ellas, y la otra, Women Drivers, que serían mujeres conductoras, donde ellas explican que quizás vos te sentís más cómodo o con más tolerancia con una mujer al lado. Pero han incorporado profesores hombres también, porque por supuesto no tiene que ver con una cuestión de género, pero sí con una cuestión de algo que no se trata en las academias de conducción, que es la amaxofobia, se llama la fobia a conducir. Y en el caso de muchísimas mujeres, este estudio que hizo quien lleva adelante el emprendimiento de Flora, la escuela de manejo, es que muchas mujeres tienen miedo no es a manejar en sí, es decir, a poner primera y arrancar, sino que es a la situación con la que se encuentran en la calle, a los gritos, que ya cada vez son menos, el clásico, andar, lavar los platos. Ya no se escuchan, pero a toda esa tensión que genera la calle, el prejuicio cuando tenés un accidente, el taxista, la otra persona, la agresión que recibís. En el comienzo, sí, de los 90 hubo un fallo en Salta que le obligaba a una empresa de colectivos a empezar a contratar mujeres. Porque, o sea, derribando este mito de que hay ciertos trabajos que son solo para hombres. De hecho, tomemos las empresas de colectivos, no los trolebuces, fíjense cuántas mujeres manejan, la excepción es la que dijiste vos. De hecho, Iveco también es pionera en cuanto a camiones porque ha incorporado mujeres camioneras en su plantel. Hay una organización nacional que se llama Mujeres al Volante, quien está Julieta Dietrich al cargo, que probablemente sea familiar del ministro de Transporte, donde ella se encarga en mujeresalvolante.com de contar la historia de las camioneras, las conductoras y también de brindar mucha ayuda en lo que son estos clásicos temores o en consultas mecánicas. El enfrentarse a un mecánico, por ahí está ese prejuicio de, ay, no sé nada de mecánica. Hay muchísimos hombres que no saben nada de mecánica también, pero bueno, es el momento de ir al mecánico y tener que explicarle, mira, no sé qué me pasó, pero siento un ruido en tal lado. Entonces, bueno, hay toda una comunidad de soporte. Y me detengo en eso de la violencia al volante porque como mujer al volante, muchas veces la mayor violencia que se ejerce es, y no de todos, vamos a aclarar, por parte de taxistas, remiseros y también de colectivos de línea que son por ahí los que te avasallan mucho más en la calle. Bueno, sin dudas existe esa situación de violencia todavía, ¿no? La calle es muy violenta y yo soy una gran usuaria de los troleuses y las discusiones que tienen constantemente ellas con otros colectiveros es donde manejan con un montón de, digamos, a veces que incumplen un montón de normas, especies de mujeres no son precavidas o no se cumple con ese parámetro de mujer al volante, pero sí, bueno, está esa tensión, pero cada tanto las estadísticas muestran que vamos igualando. Exactamente. Yo en una época tenía una estadística absolutamente casera sobre quién era más solidario al volante, suponte que vos venís, necesitas doblar a la izquierda, venís con un carril por la derecha y le sacas la mano y le pedís permiso en un semáforo a la persona para doblar. Y tenía, iba llevando una, si se quiere, estadística. Un recuento. No voy a dar el resultado porque es muy casero, pero era contundente, era contundente, no voy a decir nada. No, bueno, me quedan con la intriga. A mí solamente en mi experiencia, en los 10 años de conductor de taxi, solamente dos veces me negaron el paso, así como dos veces nomás. No corresponde en realidad. Me dijo así, no, como no te doy el paso, solo dos veces. No, a mí me aceleran acá en el EQ. No fue amable el EQ, no fue amable. La persona, yo pido, por favor. Y después cada tanto por ahí me fajo con alguno oralmente. Claro. No, no, en serio que no. En serio que no, pero bueno, te dan ganas. Por adentro sí el auto, pero no, por acá por el EQ son algunos tremendos. Bueno, señorita, ha sido un placer tener la bienvenida a los martes, va a estar todos los martes. Todos los martes, sí. Usted es una chica que trabaja, es exitosa y le va muy bien. Me alegro mucho. Porque estás a la tarde en... En Bien Directo acá por el canal. En Bien Directo. Por el canal, sí, sí, sí. ¿A qué hora va? A las 18. Es la segunda edición de Bien Directo, ¿no? La segunda edición. Lo otro nos sigue a nosotros con Mimi a las 13. Y a las 18, ¿quién lo conduce? Sofía Ocaña. Sofía Ocaña. Muy bien, mucha suerte en ese... Gracias. 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 Gracias.